Buenos días o buenas tardes a todos los amigos del canal ante unas consultas referidas a el vídeo de mensura corta les comento en respuesta a la consulta que me hicieron un caso práctico de patología en el libro de calavera ruiz de patología de estructuras es muy interesante y plantea una gran cantidad de situaciones en que se han presentado dificultades en obras y las estudió su instituto y encontró la respuesta en este caso era una estructura constituida por pórticos principales en la dirección horizontal de 20 metros de luz entre apoyo entre columnas y sobre esa estructura definida como pórtico entre comillas se apoyaban dos vigas en vertical en líneas negras cercana ahora vamos a ver un corte y la finalmente el techo de la estructura eran los setas premoldeadas en horizontal que apoyaban sobre esas vigas en líneas punteadas negras en el corte en b se ve las vigas secundarias que apoyan en las vigas del pórtico cómo se modeló la estructura se modeló el pórtico como una viga y se diseñó con un programa automatizado de vigas por tanto con el diagrama de momentos y cortes se armó la zona cercana al apoyo de los pórticos poco tiempo después empezaron a ver un cuadro de fisuras como en la sección a en el dibujo y cuando se estudió el problema se vio que las vigas que apeaban sobre el pórtico en negro generaban caras concentradas cercanas a la columna en donde la relación entre distancia al apoyo de la columna y altura de la viga constituía una ménsula corta y por lo tanto si bien no lo eran requería de armadura tipo ménsula y no la que se había colocado si el problema se suscitó en definir al elemento pórtico como pórtico y luego hacer un diseño automatizado y el programa diseñó la armadura de estribos verticales y en esa zona la zona cercana al apoyo donde están las fisuras marcadas lo que se requería es las armaduras como hemos visto horizontales en el vídeo de ménsula corta esta situación generó la patología mencionada que hubo que resolver naturalmente con un costo importante bueno con esto creo haber dado respuesta a la consulta que me hicieron gracias entonces para cerrar este vídeo muy muy cortito se ve el diagrama de momento sobre los pórticos principales en negro las vigas que transfieren las cargas al pórtico entonces el pórtico no recibía cargas uniformes si sino cargas concentradas en esos puntos por lo tanto aunque lo llamemos un pórtico en esa zona ese sector en particular no se cumple la hipótesis Bernoulli Navier y por lo tanto se aplican los conceptos de ménsula corta como no se hizo eso y se armó con estribos verticales surgieron las fisuras que se pueden visualizar abajo en el dibujo y en obra las que se dio solución luego de estudiar la patología gracias nos vemos el próximo